¡Peados! ¡M dungeon! ¡Hola Miguel! ¿Sabes qué dijo Pedro? Pedro dijo ¿Peliar? No dijo eso, no dijo Pelari Pedro dijo, ¿Bofetearlo o no? Pedro dijo, dami Pedro dijo, resistir ¡Resistir al diablo! 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 y cuando él vea, 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 que tras tuya hay un gigante, hay un poderoso, hay un gigante mayor que la da.